El gobierno municipal de Monterrey es muy importante que puedan participar todos nuestros jóvenes talentosos, destacados. Tenemos jóvenes que han sido reconocidos en ocasiones en el extranjero por algún tipo de investigación, por deporte o alguna otra actividad. Sin embargo, es importante que en casa los podamos reconocer, que reconozcamos a nuestros talentos y bueno, que demos valor a cada una de las acciones que hacen estos jóvenes. Estas acciones no únicamente las realizan para ellos. Estas acciones, cuando se trata de jóvenes, son inspiradoras para el resto de nuestra juventud. Hagamos de estas historias de éxito, historias que inspiren a los otros jóvenes, que los motiven. No nada más hablemos cuando los jóvenes están en una situación difícil, no nada más hablemos de los jóvenes ninis. Vamos a hablar también de los jóvenes que lo mismo estudian, que trabajan, que tienen talentos, que ayudan al resto de su comunidad. Vamos a contar también lo bueno para los jóvenes de Monterrey y que sean ejemplo a seguir para el resto. Gracias. 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 Gracias.